Bueno, y aquí está, ayer este hice la hamburguesa de quinoa y esta es la hamburguesa de soya, ok? Ahí está, con arroz integral y su infaltable ensaladita, con todo ralladito, zanahora, le echo un rabanito y encima le he echado limón rallado. El limón lo congelo, lo rayo y es bueno para evitar combatir el cáncer, que las células cancerígenas, para evitar que las células cancerígenas se formen, ¿no? Entonces, esta es otra alternativa para no seguir consumiendo carne animal, que le hace daño a la sangre o al colesterol que producen, ¿no? Y para, para el bien del mismo animal, para que no siga siendo sacrificado, ¿no? Tan cruelmente para, para el beneficio del ser humano, todo por los animales, comida vegana, muy rica. ¡Hamburguesas de soya!